estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas como esta que está aquí donde este 4 recuerden que es el orden, es decir, es la derivada de la derivada de la derivada de la derivada vamos a convertir la ecuación diferencial en una algebraica esta y no está derivada entonces sería aquí grado 0 tendría que resolver esta ecuación que está aquí que ya sería algebraica tendría que encontrar las 4 soluciones de esa ecuación algebraica ¿alguien tiene una idea de cómo poder encontrar esas 4 soluciones? ¿ustedes qué harían? hay una fórmula general para el grado 4 pero es muy complicada de usar también podría hacer la sintética aquí por ejemplo tú tomas este que está aquí tomarías este entre este y tendrías que separar profe pero no son 225 y pero recuerda que esta y no está derivada esta sería el equivalente a un grado 0 es como si te preguntarás es como si te preguntara ¿qué orden tiene esta y? pues tiene orden 0 porque no está derivada porque no está derivada si estuviera así ahí si pondría la m un error muy común ese tener cuidado con eso la y sola es grado 0 la m para que aparezca la m sola tiene que estar la y derivada una vez entonces aquí tendrías que encontrar tus números que multiplicados te den 225 pues habría un montón de números ¿no? o sea no sé tiene quinta S ¿verdad? ya ve que si tiene sexta si no se tiene séptima tiene décima te va a salir un montón de números a lo mejor tiene quinceava también a lo mejor tiene treintava salen un montón y aquí el detalle también es de que como son son cuatro también puede ser el caso que sean cuatro imaginarias o cuatro complejas conjugadas recuerden que siempre aparecen en pares esas como tengo cuatro soluciones puede ser que sean cuatro imaginarias o que sean dos imaginarias y dos complejas o que sean cuatro complejas o cuatro imaginarias también puede ser el caso S o puede ser en cuatro reales pero tienes que buscar entre un montón aquí de combinaciones habría alguna otra manera hacerlo más rápido que la sintética por ejemplo si lo acomodo así lo acomodo de esta forma y digo que por ejemplo la M cuadrada le doy un nombre que sea alfa que quedaría entonces y ahí puedo usar la fórmula general de grado 2 para sacar cada una de esas alfas alfa 1, 2 quedaría menos b más menos b cuadrada menos 4ac todo sobre 2a ¿cuánto valdría b? ¿qué sería la b ahí? ¿y qué sería a? este de aquí ¿y qué sería c? ¿cuánto es 34 al cuadrado? ¿qué les da ahí? 34 al cuadrado ¿qué es? 1,156 1,156 ¿y cuánto es 4 por 225? ¿cuánto 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 es 4 por 225? ok ok pues alfa 1, 2 va a ser menos 34 más menos ¿cuánto es 1,156 menos 900? ¿cuánto es 4 por 225? 256 256 ¿y cuál es la raíz de 256? ¿cuánto es la raíz de 256? ¿a quién le dice esto? ¿qué le damos? ¿qué le damos? ¿qué le da? O sea que la alfa 1 va a ser menos 34 más 16 sobre 2 Y la alfa 2 va a ser menos 34 bbc sobre 2 ¿Cuánto es 34 menos 16? O al revés 16 menos 34 ¿Cuánto da? Menos 18 ¿Y cuánto es menos 34 menos 16? 5 menos 50 18 entre 2, 2 por 9 es 18 Aquí está la alfa 1 Vale menos 9 Y la alfa 2 Vale menos 25 Pero recuerden que la alfa 1 y la alfa 2 Pues la alfa tiene Nosotros la definimos ¿No? Alfa vale m cuadrada Voy a tener aquí que la m cuadrada vale menos 9 Y acá voy a tener otra Que la m cuadrada vale menos 25 Es decir Yo aquí tengo la m12 Y acá puede ser que tengo la m34 Entonces M12 va a ser menos 9 Despejo la potencia Como es par Voy a ponerle más menos afuera Recuerden que en el plano complejo Pues si es Raíz cuadrada Se divide en 2 El plano complejo O sea dos vectores O tú puedes aquí afuera más menos Cuando despejas ahí La potencia de 2 Luego aquí Aparte Voy a tener aquí un menos 1 Y una raíz de 9 ¿A qué es igual la raíz de 9? 3 ¿Y la raíz de menos 1 qué es? J Van a ser dos imaginarios La m12 Luego la m34 Hago lo mismo Despejo esta potencia Que aquí más menos Porque dijimos que se dividía El plano complejo en dos En dos vectores Pasa lo mismo Va a ser 25 Y aquí va a ser raíz de menos 1 Aquí es igual a raíz de 25 Y raíz de menos 1 O sea que eran 4 imaginarios O sea que ustedes Aquí era sintética No hubieran encontrado nunca Que les diera 0 aquí Ya has probado con este Por ejemplo Has probado con el 1 Con el menos 1 Con el 95 Con el 5 Menos 5 O sea todos los que tengan Múltiplos de estos Si tiene esta 15 También has probado con el 15 Con el menos 15 Si tiene 30 Esta no sé Con el 30 Menos 30 Y no te hubiera dado nunca El 0 aquí Porque no Tú aquí no incluyes Imaginarios Tendrías que empezar A incluir también Imaginarios Por ejemplo Complejos Pero eso no se usa Casi en la sintética Entonces Aquí vimos que ya El 0 de octubre Son 4 imaginarios Son 4 Imaginarios Esos 4 Son soluciones De la ecuación Algebraica La de esta Si quisieras probarlos Tendrías que meter Cada uno de ellos Aquí Por ejemplo Probar con uno Nada más Para que vean Que si da Con el 3J Solo para que vean Que si da Independientemente De que sean imaginarios Y se convierten en reales Por ejemplo 3 J a la 4 Más 24 3J Al cuadrado Más 225 Aquí es como Tener 3 a la 4 Por J a la 4 Como tener 3 al cuadrado Por J cuadrada Aquí por ejemplo Aquí es igual 3 a la 4 3 por 3 es 9 Por 3 es 27 Por 3 ¿Qué es? Sería 81 Y J a la 4 Es como tener J cuadrada Al cuadrado Y luego 3 al cuadrado Es 9 Y J cuadrada ¿Qué es? Acuérdense que J es raíz de menos 1 Y J cuadrada ¿Qué sería entonces? Menos 1 Menos 1 Yo aquí serían 81 Aquí tengo J cuadrada Es menos 1 Y afuera Tengo otro cuadrado Y aquí es igual Por ejemplo 9 Por 34 ¿Qué sería? Así ¿O qué sería? Si no Sería eso Lo menos 1 Al cuadrado Va a ser positivo ¿Qué les da eso? 81 ¿Cuánto es 81? Más 225 303 Menos este Te va a dar el 0 Porque al 0 Igual a 0 Por eso compruebas Que el 3J Si era solución Y así puedes comparar Lo demás también Puedes poner el menos 3J El 5J Menos 5 Y te va a dar 0 Igual a 0 Entonces aquí están Ya las 4 soluciones Son 4 imaginarias Entonces dijimos Que M12 Era más menos 3J Y que M34 Era más menos 5J 4 soluciones imaginarias Vamos a ver entonces Cómo quedaría La solución De la diferencial Tengo reales Iguales no Reales repetidas Tengo reales Diferentes tampoco Tengo imaginarias Donde dijimos Donde dijimos Que lo que va aquí adentro En el argumento Cosero y seno Es el valor absoluto De este Aquí iría por ejemplo 3 Y aquí también 3 Pero tengo otras 2 Tengo que añadirle aquí otras 2 C3 Coseno Y metería el absoluto Serían 5X Más C4 Seno De 5X Ahí estaría la solución Explícita General Hasta ahí Alguna pregunta ¿Cómo se obtuvo esa? Solamente vas a las tablas Nada más No te vas a las fórmulas Que ya están definidas O sea Nada más Hay que identificar Estas que son Luego tengo 4 tipos Reales Diferentes Reales Repetidos Imaginarios Y complejos Entonces tengo 4 tipos Nada más Ahí tengo El tipo De 4 imaginarios Por eso Aquí repetí Estos Seno Y coseno Si no me dan condiciones Hasta ahí llegaría Pero en este caso Si me dan condiciones Si Como son Púsenos Serían Como son senos Y cosenos Pues sería Como una onda Eso Entonces Toda la familia De ondas Que hay Quiero Una que cumpla Con todo esto Vamos a empezar Entonces A meter La condición Por ejemplo Esta de aquí Dice Que la Y Vale 0 Cuando la X Vale 0 Que la este que está aquí va a quedar 3 por 0, 0, es el coseno de 0 esta es la función coseno y esta es la función seno en 0 el seno vale 1 y en 0 el seno vale 0 en 0 el coseno vale 1 y en 0 el seno vale 0 igual, coseno de 0 vale 1 seno de 0 vale 0 esta es la ecuación 1 y esta se elimina entonces la otra ecuación habla de la derivada, la otra ecuación habría que derivar esta la derivada de 10 va a ser derivada de 10 saco la c1 derivada de coseno que es menos seno y por derivada de 0 de adentro más saco la c2 derivada de seno que es coseno y derivada de lo de adentro más derivada de coseno que es menos seno por derivada de lo de adentro más derivada de coseno que es derivada de seno coseno por derivada de adentro que va a quedar va a quedar menos c1 menos 3 veces c1 seno de 3x más 3 veces c2 coseno de 3x menos 5 veces c3 seno de 5x más 5 veces c4 coseno de 5x ahí está la derivada entonces a esa hay que meter esta condición que está aquí dice que la derivada vale 0 cuando la x vale 2pi y ah a a a a a a a a 3 por 2 es 6 3 por 2 es 6 5 por 2 es 10 5 por 2 es 10 aquí están 2pi, 3pi bueno 2pi, 4pi, 6pi vale 0 2pi, 4pi, 6pi vale 1 2, 4, 6, 8, 10 en 10pi vale 0 2, 4, 6, 8, 10 en 10pi vale 1 ecuación 2 se va a ir este se va a este vamos con la ecuación 3 que sería la derivada de este segunda derivada menos 3 veces c1 derivada de seno es coseno por derivada pero adentro más derivada de coseno es menos seno por derivada de lo de adentro menos 5 veces c3 derivada de seno es coseno por derivada de lo de adentro derivada de coseno es menos seno por derivada de lo de adentro esto va a ser 3 por 3, 9 3 por 3, 9 5 por 5, 25 5 por 5, 25 esta es la segunda derivada, ahí voy a meter la condición, esta que está aquí dice que vale 16 la segunda derivada cuando la x vale 4pi es la segunda derivada, ahí voy a meter y la condición de la x vale 4pi entonces esta que está aquí va a ser 12 pi 12 pi 20 pi 20 pi 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 12 vale 1 esta vale 1 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 12 vale 0 2, 4, 6, 8, 10, 12 y se ha repetido otra vez no? igual 2, 4, 6, 8, 10 vale 1 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vale 0 entonces va a quedar 16 igual a menos 9 P1 este se va a eliminar porque vale 0 y luego queda menos 25 P3 y esta vale 0 esa sería la tercera ecuación vamos con la última ecuación entonces la última condición habla de la tercera derivada hay que derivar esta 3 veces ya en automático va a ser coseno, va a ser menos seno va a cambiar el signo 9 por 3 es 27 seno es coseno 3 por 9 es 27 coseno es menos seno ¿cuánto es 25 por 5? 5 por 5 125 C3 seno y 125 C4 coseno entonces vale 240 ¿cuándo la X vale 6P? 6 por 3 es 18P 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 5 por 6 es 30P coseno de 30P coseno de 30P 240 240 es igual a 27C1 acuérdense cómo es el seno 2, 4, 6, 8 10 luego se repite 2, 4, 6, 8 va a valer 0 y el coseno va a valer 1 2, 4, 6, 8 10, 12 14 16 18 este vale 0 este vale 0 y acá va a ser igual 125 C3 va a ser por 0 y menos 125 C4 va a ser por 1 entonces va a quedar 240 es igual a menos 27C2 menos 125 C4 ahí estaría la ecuación 4 200 30 20 20 2 es igualg игра 2 2 esta sería la ecuación 4 aquí estaría el sistema algebraico lineal lo puedes meter también en una matriz si quieres decir por ejemplo sería 1, 0, 0, 1 la ecuación 2 sería 0, 3, 0, 5 la ecuación 3 sería menos 9, 0, menos 25 y la ecuación 4 sería 0, 5 sería 0, menos 27 0, menos 125 como empecé primero con la ecuación 1 aquí iría la ecuación 1 primero la del 0 y luego iría la ecuación 2 16 240 usted podría resolverlo ese por Cramer por inversa o por Gauss o cualquier otro método que tú conozcas para resolver matrices es una manera esa la otra sería a lo mejor hacer un despeje para agarrar a lo mejor esta ecuación que está aquí llegar a la 3 por ejemplo y ya que se repite en la C1 y C3 en ambos lados es como decir puedo hacer aquí un sistema más pequeño de 2 por 2 es decir 1, 1 menos 9 menos 25 tomando en cuenta que esta columna sería para la C1 y la segunda columna para la C3 y pueden resolver ese sistema matricial más pequeño esa es la otra forma para encontrarse un C3 por ejemplo si lo hago este por Cramer ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿cómo sería? con puros determinantes ¿cómo sacas un determinante de 2 por 2? por ejemplo el de A recuerden que esta es la A ¿cómo lo sacas? es este por este y luego menos porque va para arriba 9 por 1 ¿qué te queda ese? ¿y cuánto da eso? ¿cuánto es 25 negativo más 9? ese es lo que va aquí menos 16 y para esto de aquí tendría que fabricar esta ¿no? se hace con esta y con este de aquí cambio la primer columna por el vector B y luego pongo la matriz A así y pongo fabrico la MC2 igual con la matriz A y con el vector B pongo la matriz A y cambio ahora la columna 2 por el vector B igual saco los determinantes de eso sería este por este y luego menos porque va hacia arriba determinante de MC1 es menos 16 que sería lo que va aquí y luego para sacar este otro es igual este por este menos porque va hacia arriba eso iría aquí eso iría aquí entonces ¿qué va a quedar? menos 16 entre menos 16 va a ser 1 16 entre menos 16 menos 1 ¿y eso qué es? pues eso es la C1 y la C3 1 y menos 1 C1 vale 1 y C3 vale menos 1 ya encontré dos incógnitas y dos constantes y se fijan de las demás ecuaciones por ejemplo de esta ¿qué otra? y de esta puedo formar otra ecuación hay otra otra matriz 2 por 2 porque nada más tendría dos ecuaciones dos incógnitas C2 y C4 podría formar aquí otro sistemita de matrices es decir menos 27 menos 125 3 y 5 la columna 1 es la C2 la columna 2 sería la C4 el vector B ¿qué sería? pues sería esto de aquí este y este como primero está eso de ahí entonces iría arriba el 240 como abajo está esta iría el 0 ya llego lo mismo encuentro la C2 o la C4 haría la misma cosa igual puedo usar Gauss puedo usar Inversa puedo usar Cramer lo que ustedes quieran ahí si usan otra vez Cramer puedo hacer lo mismo dicen el vector X que es C2 C4 se va a obtener así determinante de MC2 entre determinante de A determinante de MC4 entre determinante de A esta es la matriz A esta es la matriz A la matriz MC2 pues sería la A pero cambia en la primer columna por el vector B 240 y 0 y para la MC4 es la matriz A pero cambia en la segunda columna con 240 y 0 con el vector B y nada más sacan ahí determinantes todo lo que hayan ahí determinante de A pues va a ser este por este menos porque va hacia arriba 3 por menos 125 ¿qué les da eso? saquen eso ¿qué les da? ¿Qué le da esto? 2.40 ¿O no? Determinante de MC2 5 por 2.40 Menos porque va hacia arriba 0 Y se va a quedar ¿no? Se va a quedar 5 por 2.40 Y luego Determinante de MC4 27 negativo Por 0 Menos porque va hacia arriba 3 por 2.40 Ahí están los determinantes Hay que ponernos aquí nada más El de A son 2.40 Determinante de MC2 Son 5 por 2.40 Determinante de MC4 Son menos 3 por 2.40 Entonces Ahí se ve ¿no? Lo que va a hacer cada uno 5 y menos 3 C2 vale 5 Y C4 Vale menos 3 Ahí está todo ya Solamente faltaría meter eso En la solución Entonces la C1 Dijimos que valía 1 1 5 1 5 C3 C3 Menos 1 Y menos 3 Menos 1 Y menos 3 ¿Cómo se llama esa? Solución Explícita Ahora es particular Que sería una onda esa ¿no? Porque tiene senos Y cosenos Nada más Solución Explícita Particular Hasta aquí Alguna pregunta Gracias. 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 Pues, ahí estaría la solución. Se vería algo así. aquí se ve que cuando la X vale 0 Y vale 0 aquí se alcanza a ver cuando la X vale 0 Y vale 0 que sería la primer condición y a la demás también hay que cumplir toda la demás cuando la primer derivada por ejemplo por ejemplo por ejemplo la primer derivada decía que cuando la X valía 2pi 2pi que es aproximadamente aquí está 2pi cuando la X valía 2pi la Y valía 0 la derivada supone que aquí está en 0 aquí se ve cuando la X vale 2pi la derivada vale 0 está correcto ahí todas van a cumplir todas las condiciones entonces esa que está ahí es la solución hasta aquí hay una pregunta si no hasta llegaríamos ok profe buen día gracias por ver el video 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 gracias por ver el video